La madrugada del domingo 21, las autoridades procesaron una escena de homicidio registrado en el Cantón San Felipe, en el municipio de Pasaquina, en el departamento de la Unión. De forma extraoficial, se conoció que el oxiso fue identificado como José Nelson Parada, un ebrio con su etudinario de 56 años de edad. La policía indicó que la víctima tuvo una discusión con varios sujetos con los que departía bebidas alcohólicas y recibió un golpe en la cabeza que le causó la muerte, agregando que estaban tras la búsqueda de los responsables del hecho violento. Con edición de Cristian Martínez, informó para Canal 15, El Zamorano, Yesmi Velásquez.